Son los precisos momentos en que la policía frustra el plan de una banda de marcas en San Juan de Lurigancho. Con armas de corto y largo alcance, agentes llegaron hasta una tienda donde la policía logró reducir a dos marcas armados. La captura ocurría ante la mirada atónita de los dueños del negocio. Ah, porque estaban nerviosos, ¿no? Uno le mandó a dos chicos para abajo y el señor se fue en el taxi y solo dejó dos acá. Le dijo que dos se fueran a pararse abajo y dos se quedaban acá y uno estaba. Los delincuentes se trasladaron a bordo de un auto y una moto hasta la cuadra 10 de la avenida San Juan. Se hicieron pasar como clientes para esperar a su víctima. Según la policía, el objetivo era un contador de la línea de transporte público 104 que cubre la ruta Lima-San Juan de Lurigancho y que iba a retirar una fuerte cantidad de dinero de una entidad bancaria cerca a la zona. El resto de la banda fue capturada a pocos metros del negocio cuando trataban de escapar. Según la policía, Miguel Alcarré Montesinos, de 32 años, tiene antecedentes por violación sexual. Toda la banda fue llevada a bordo de un vehículo policial hasta la sede de la Divincri Central, donde se continuará con la investigación. Gracias. Gracias.